Música Y no es lo mismo, ya te dije que cambié Ni uno, ni dos, ni tres, sino tres fieles No, esa rima nunca congelé Estamos calentita por acá, por el norte Ya ves que nunca me tracé Por sonar en masa, pero sí me desvelé Por hacerlo pago a pa' mi gente Como medio artisos y a mi era demente, demente Pensamiento que cambió con el primer aplauso fuerte Y ahí me lancé al abordaje Yo te traje el mejor brebaje Para llevarte mi viaje salvaje de mi lenguaje Que tengo que traje sin maquillaje Que se entrega F.O. Carruaje De negro blindaje y Se han secado cicatrices Me saqué el vendaje En oscuro eclipse Y entre el mejor paisaje de este largo Peregrinaje Hoy en bajada ya me relajé Y tiré un poco de odio al drenaje Va a ser más liviano el equipaje Continúa el aprendizaje Para darle a la hoja el mejor mensaje de coraje Del que nadó por debajo cuando vino el oleaje Y salió a flote con mejor octanaje Haciendo recagar tu plumaje Y yo, juegues y chantaje Y en esta cancha no hay arbitraje Y me pongo violento cuando suena la media fase Me seducen buen licor El guitarreo, bombo, caja y una esplinada flor Ya no creo en cuentos Aprendí a ser narrador Protagonista y extra en el papel de luchador Me seducen buen licor El guitarreo, bombo, caja y una esplinada flor Ya no creo en cuentos Aprendí a ser narrador Protagonista y extra en el papel de luchador Un, un, un